Música Bienvenidos y bienvenidas a su casa, esta, la Universidad de Nariño. La intervención que haré se divide en dos partes. Primero daré un saludo de agradecimiento y bienvenida a todos ustedes a esta inauguración de la exposición Ríos y Silencios y después compartiré un breve texto que escribí después de conocer la obra del maestro Juan Manuel Echavarría en la ciudad de Bogotá, en el Museo de Arte Moderno. Señor rector Carlos Solarte Portilla, maestro Juan Manuel Echavarría, miembros de la Mesa de Honor. Señores y señoras, Antes de compartir con ustedes el texto que escribí días después de conocer la obra Ríos y Silencios en el Museo de Arte Moderno en Bogotá, quiero contarles la manera como esta bella exposición llega a nuestra universidad y a la ciudad de Pasto, como a partir de relaciones profesionales y de amistad, se gesta un proyecto tan bello como el que hoy nos convoca, la inauguración de la exposición Ríos y Silencios del maestro Juan Manuel Echavarría. En el mes de octubre del 2017, en el espacio de la Asamblea Universitaria, se desarrolló un evento denominado Seminario Taller, los retos y desafíos de la Asamblea Universitaria. Este es un espacio donde profesores, estudiantes y trabajadores nos damos cita para pensar la Universidad de Nariño. En este organismo se han construido documentos tan importantes como el Proyecto Educativo de la Institución P.I., el Plan de Desarrollo Pensar la Universidad y la Región 2008-2020 y el Proyecto de Estatuto General, que esperamos pronto sea sancionado por el Honorable Consejo Superior. Para este evento se tuvo un invitado especial al doctor Leopoldo Múnera. Colega que de manera decidida ha apoyado este espacio universitario. En este seminario se planteó la necesidad de que intelectuales y artistas del país se solidaricen y rodeen este escenario, que es visto por las universidades públicas como ejemplo de democracia y autonomía. Finalizado el evento, en el mes de noviembre, el doctor Múnera logra que el maestro Juan Manuel Echavarría y yo, en calidad de presidenta de la Asamblea Universitaria, dialoguemos para explorar la posibilidad de traer la exposición Ríos y Silencios a la ciudad de Pasto. En enero de 2018, viajo a Bogotá invitada por la Fundación Puntos de Encuentro. Qué exposición más bella, más profunda. Definitivamente, el arte y la cultura nos posibilitan ver y reflexionar sobre uno de los acontecimientos más duros de nuestra historia, el conflicto armado y los horrores de la guerra. Razón demasiado fuerte como para hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta obra llegue a nuestra región y a nuestra gente. Así, se tocan puertas y se abren esas manos generosas, sensibles y comprometidas con la región, con el país y con la paz. Se toca la puerta de la Universidad de Nariño. Y como les decía el doctor Solarte, las dificultades eran inmensas, pero más era el empeño y la importancia de saber que esa obra tenía que estar aquí en Pasto porque es necesario que esta región tan golpeada por la guerra vea de manera viva, se sensibilice y entienda que la guerra es definitivamente lo más cruel que puede vivir un ser humano y que esa guerra no puede seguir siendo el lugar común de los colombianos. Por eso, el doctor Carlos Solarte Portilla ingresa a esta iniciativa, apoya a esta iniciativa y como él lo dijo, junto con él, su equipo de trabajo, el señor vicerrector administrativo, la directora de planeación y en estos últimos tiempos, señor rector, quiero decirle que la Oficina de Servicios Generales ha hecho un trabajo impecable. Se une a este proyecto también la Facultad de Artes. Con ellos, reunión tras reunión, con el señor decano, con los profesores, con los estudiantes, que de manera decidida también apoyan esta iniciativa y este proyecto. La Facultad de Ciencias Humanas, de la cual soy su decana. Fue maravilloso encontrar ese respaldo en ese Consejo de Facultad. Los seis directores en pleno se unen y trabajan. Fueron horas y horas de sesiones del Consejo de Facultad organizando y planeando el seminario que rodeará este evento. El seminario permanente, miradas y sentidos a 200 años de la independencia. Nuevos imaginarios de Estado-Nación. Ese seminario, junto con los profesores de arte, lo planeamos, lo organizamos. Es decir, se van juntando manos. Gracias, doctora Gloria Jimena, directora del Área Cultural de la Gobernación. Gracias por unirse y por entender la dimensión y la importancia de traer esta obra a nuestra región. Y no está presente, pero no puedo dejar de mencionar a la doctora Isabel Cortés, directora del Área Cultural del Banco de la República, quien también se unió a este importante y maravilloso hecho de traer esta obra de Ríos y Silencios a la ciudad de Pasto. Un especial reconocimiento a la Fundación Puntos de Encuentro, quien de manera generosa aportó, trabajó y entregó esta obra para nuestra universidad, para nuestra región, para nuestra ciudad. Pido un aplauso para el maestro Juan Manuel Echavarría y su equipo de colaboradores. El despliegue fue grande. Aquí está Fernando, Gabriel, Leonel. ¿Dónde está Leonel? Hola, Leonel. Fue maravilloso conocerlos y trabajar con ustedes. Ayer, este equipo de la Fundación Puntos de Encuentro estuvo hasta las 4 de la mañana para que ustedes puedan ver esa maravillosa obra. Pero fueron, son 20 días atrás, maestro, que su equipo está en la ciudad de Pasto. Día y noche. Un día vine, un domingo, a querer llevarlos a un recorrido a David Castillo. ¿Dónde está David Castillo? Iván, me imagino que están en la obra todavía. A Iván, a Sebastián, que estuvieron trabajando permanentemente desde el 17, 18 de febrero, se instalaron en la ciudad de Pasto para ver esta obra. Esa maravillosa gente vino un domingo a ver, para darnos una vuelta en la ciudad de Pasto y me dijeron que no podían salir porque era necesario que la obra estuviera lista para este 8 de marzo. Maravilloso ese compromiso, esa entrega para entregarnos a la ciudad de Pasto esa obra de Ríos y Silencios. Gracias a cada una de esas personas que apoyaron de manera decidida a que este sueño sea una realidad. estudiantes, profesores de artes, de ciencias sociales, de filosofía estuvieron allí, incluso de otros programas que ni siquiera son de la facultad, pero su compromiso es con la paz. Mil gracias a todos ustedes que trabajaron para que esa obra sea una realidad. Quiero terminar dándoles, en esta primera parte les dije que mi intervención se componía de dos momentos. Para terminar esta primera intervención quiero informarles que Ríos y Silencios permanecerá en nuestra ciudad hasta el 31 de mayo. Alrededor de esta exposición se desarrollará el seminario permanente Miradas y Sentidos a 200 años de la independencia, nuevos imaginarios de Estado-Nación. La convocatoria de ponencias, vamos a tener ponencias en este evento, se abrirá el próximo 11 de abril. Quiero decirles que a partir del día de hoy la obra Ríos y Silencios les pertenece a ustedes, les pertenece a las organizaciones sociales, les pertenece a las organizaciones que trabajan con víctimas, les pertenece a ustedes, señor Secretario de Educación que hoy está representando al alcalde de Pasto, hoy les pertenece a los colegios de Pasto. Para que en esa obra, en esta exposición, podamos reflexionar alrededor de este hecho triste de nuestra historia y podamos desarrollar conversatorio, paneles, talleres. Esta obra ahora se la entregamos a la ciudad y es ahora de ustedes. Así que, bienvenidos todos a la inauguración de esta gran obra y de esta gran exposición Ríos y Silencios. Ahora sí, la segunda parte. Voy a comentar con ustedes un escrito muy breve que hice después de conocer esta obra Ríos y Silencios en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y lo llamé Ríos y Silencios, una obra que conmueve y se mueve por los caminos de la paz. Uno de los compromisos de la Universidad de Nariño, de la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Artes, al igual que el de la Asamblea Universitaria, es aportar a los tejidos de paz. Por eso, consideramos necesario crear espacios para aportar a este propósito institucional. Conocer y aunar esfuerzos para atraer a pasto esta obra, titulada Ríos y Silencios del Juan Manuel Echavarría, es generar conciencia sobre el horror de la guerra en Colombia, pues esta obra es una de las que mejor ha denunciado, documentado y trabajado este tema en el país. Por eso, mil gracias nuevamente doctora Jimena y doctora Isabel por haber juntado sus esfuerzos, sus manos para traer esta obra. Le había leído y había visto documentos sobre esta exposición Ríos y Silencios. No se compara con la experiencia de estar allí, pues lo que ustedes verán será la historia del país en los últimos 50 años a través del silencio profundo de las ruinas de las escuelas, de las fotografías, de las pinturas, de los cantos, de los videos de Requiem NN. Será posiblemente potenciar el conocimiento, el dolor, la conmoción ante el crento hecho de la guerra. En este breve escrito, de ninguna manera pretendo hacer un análisis de la obra Ríos y Silencios. Únicamente intento compartir con ustedes una vivencia, sentimiento y pensamiento frente a esta exposición. Silencio. Entrar a la sala de la exposición es reflexionar, ver y hablar sobre esta dolorosa realidad que siempre estuvo delante de nuestros ojos, pero no quisimos ni entenderla ni verla en toda la dimensión del horror. Silencio. Es la palabra que se lee sobre el tablero de una escuela abandonada. Silencio. 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 Ante una violencia vivida por nuestros niños y niñas campesinos. El silencio que guardamos los ciudadanos de bien ante tanta infamia fue el síntoma de nuestra indiferencia frente a la tragedia que trajo la guerra a estos estudiantes. Silencio con olor a muerte de esas niñas y niños cuyos cuerpos y espíritus fueron marcados indeleblemente por la barbarie de quienes brutalmente lo hicieron. de esos niños y niñas que no volvieron a jugar a reír en las escuelas. ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue de sus vidas? ¿Hay algún registro de quienes eran cuando llegó la guerra a sus escuelas? ¿Continuaron estudiando en otros lugares? ¿Tuvieron definitivamente que salir de su terruño? ¿Quedaron huérfanos? ¿Sobrevivieron a la guerra? Silencio. Silencio de un estado indiferente que al menos en esta zona no cumplió con su sagrado deber de velar, guardar, proteger la vida y la honra de los niños y profesores que habitaban esas escuelas. Silencio de un estado que no implementó políticas para garantizar el derecho a una educación. No me explico cómo de esta manera pretendemos ser el país mejor educado de América Latina. pregunto si el estado en su proceso de reparación tomará en serio la educación como una de las víctimas de la guerra y por tanto tendrá que ser objeto de reparación. Verán ustedes fotografías de escuelas en ruinas, víctimas de la violencia, fotografías que muestran con claridad el mapa político de Colombia de los últimos 50 años, fotografías que tal vez lo deje sin palabras, dolor, indignación, impotencia. Ríos Si hay algo hermoso en la geografía colombiana son los ríos, las montañas, la vegetación, pero estos espacios en varias regiones del país se convirtieron en testigos silenciosos de la guerra. Cuando veía estas pinturas pensaba posiblemente a la gente de la capital le sea extraña estas imágenes porque la guerra sucedió lejos de ellos pero en regiones como la Nariñense se sintió, se olió, se vivió, por eso identificaba estas imágenes con nuestra realidad. Las pinturas de los militares, excombatientes de las FARC o de las autodefensas muestran el horror de la guerra en lugares tan olvidados que posiblemente ni siquiera hacen parte del registro geográfico de nuestro país pero sí de la memoria de quienes recorrieron estos lugares como miembros de los grupos armados. Aquí la narrativa es descarnada, descuartizamientos, incineraciones, asesinatos selectivos, combates, violaciones, suicidios, fosas comunes. Después de ver esta obra ¿alguien puede seguir pensando que la guerra es el camino, el destino de los colombianos? ¿alguien puede continuar creyendo en los discursos que plantean la necesidad de la guerra para hacer justicia a las víctimas? Después de ver y escuchar los relatos de los excombatientes ¿quién duda de la necesidad de poner fin al conflicto, de la necesidad del perdón y la reconciliación? ¿Quién dudará después de ver esta obra sobre una realidad tan contundente en Colombia si existió y aún existe el conflicto armado? ¿Quiénes hoy se empeñan en negarlo no le hacen ningún bien al país? Reconocer este hecho implica generar políticas, proyectos, acciones que nos ayuden a superar esta guerra. Negar el conflicto es negar la historia reciente de nuestra Colombia y esto sería caminar como país hacia el vacío, seguir caminando por la guerra. Requiem NN Es sobrecogedor llegar a esta sala pues en pleno corazón de pasto encontrarán un mausoleo que da cuenta de las víctimas de cientos de hombres y mujeres y niños asesinados en la guerra que por la bondad de corazones generosos fueron rescatados del río Magdalena. El mausoleo es la representación de las tumbas marcadas como NN que se encuentran en el municipio de Puerto Berrío, región donde investigaciones del maestro Juan Manuel Echavarría entre los años 2006 y 2014 dan cuenta de 286 desaparecidos. Allí, en esa sala Requiem NN esos desaparecidos volvieron a ser recordados y nombrados. Este espacio permite conocer cómo los habitantes de Puerto Berrío adoptando los cuerpos sin vida de los NN les dieron cristiana sepultura. Los rebautizaron, los adoptaron como parte de su familia, les llevan flores, les arreglan sus tumbas y aún les piden favores. Este mausoleo de los NN que representa lo que dejó la guerra en Colombia permite reflexionar sobre la democracia colombiana pues a nombre de ella en su defensa se hicieron tomas y retomas. ¿Quién no recuerda aquella frase tan célebre aquí salvando la democracia, maestro? Entonces, los salvadores se convirtieron en verdugos. Los cementerios de Puerto, el cementerio de Puerto Berrío como el de otros lugares y regiones olvidados de este país dan cuenta de los miles de asesinatos que a nombre de la patria, la nación o la democracia se hicieron aquí. la esperanza. Ante esta elocuencia, ante este grito de lo que es la guerra, ante esta denuncia es necesario pensar nuevos caminos para nuestra patria, para nuestra nación. Es necesario recobrar el verdadero sentido de democracia. Es necesario reparar el daño que la guerra causó a la educación. Es necesario reconocer lo que ha pasado pues solo de esta manera podemos levantarnos de estas cenizas y florecer. Esta es la esperanza que deja esta obra del maestro Juan Manuel Echavarría. Las voces de los exmilicianos, de los militares, las voces de los cantores que hoy están aquí entre nosotros, que transmiten a través de su canto su dolor pero también su llamado a la paz. John Gerardo que también está con nosotros, exmilitar, él enseñará él enseñará su obra pero cuando él estaba en el Museo de Arte Moderno tuve la fortuna de que él estuviera en ese momento y la indicaba y en medio de la crudeza de su relato veía la esperanza. Él mismo es una señal fehaciente de esa esperanza pues pudo perdonarse, perdonar y reflexionar sobre su experiencia en la guerra. Pudo seguir adelante con su vida pero no solo eso. Es ahora capaz de mostrar a los nariñenses lo que sucedió aquí con el propósito de que esa historia jamás vuelva a repetirse. En medio del relato dijo una frase impactante esta era la carreta con la cual sacaban las cenizas de los cuerpos calcinados y las tirábamos en este lugar donde nacieron esas flores. Así lo creo. De esas cenizas en las que nos dejó la guerra podemos levantarnos, podemos resurgir, podemos volver a florecer. En medio de tanto dolor surge la esperanza pues ver en este lugar a militares y exmilitares de las FARC y de las autodefensas juntos compartiendo y contando sus experiencias de guerra con el propósito de generar conciencia para que esta historia de horror sea una cosa del pasado es el inicio de un paso a la esperanza y con ella al compromiso de ir sembrando en cada corazón con la apertura de estos espacios de reflexión entre otros el repudio firme hacia la guerra. Las voces los cantos los rostros de las víctimas dan cuenta de lo que el perdón y la reconciliación sí son que son posibles pues este es el camino para construir nuevos proyectos de vida nuevos tejidos sociales que hacen frente a quienes quieren arrebatarnos este sueño de paz a quienes quieren negar lo obvio que en Colombia el conflicto armado fue y sigue siendo una realidad a quienes en nombre de las víctimas y de la justicia impiden procesos de restitución de tierra y buscan ocultar que una élite económica y política del país fue quien se benefició y sigue beneficiándose de la guerra. La obra que hoy se abre al público esperamos genere reflexiones profundas sobre la tragedia y el horror de la guerra logre romper la indiferencia logre hacernos ver que el conflicto fue y sigue siendo un hecho real y esto nos mueva a generar acciones proyectos políticos que aporten a la construcción de una sociedad donde el conflicto se resuelva por la vía del diálogo. Vivir en un país sin conflicto armado es nuestro sueño. Gracias maestro Juan Manuel Echavarría porque su obra al mostrarnos de manera tan bella la crudeza de la guerra no la ocultó y por eso su obra nos mueve y nos conmueve a transitar caminos de paz. Muchas gracias. Aplausos Aplausos